¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Agradecerle nuevamente por estar acá y un aplauso para todos. Gracias. 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 Así es como vamos a llevar a la patria más adelante, con respeto, cariño. Así que nada, la verdad que es un placer enorme estar acá una vez más. Y bueno. Y voy a estar en otros lugares, poder estar comunicándome con la gente, conociendo. Así que nada, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en breve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.